La secretaria, instale por favor la sesión y dé lectura al punto pendiente en esta sesión. Señora Presidenta, con su veña me permito dar lectura de la convocatoria por disposición de la señora economista Elizabeth Cabezas Guerrero, Presidenta de la Asamblea Nacional. Se convoca a las y los asambleístas a la continuación de la sesión 502 del Pleno de la Asamblea Nacional a realizarse el día martes 23 de abril de 2019 a las 15 horas con 15 minutos en la sede de la Función Legislativa, ubicada en la avenida 6 de diciembre, Piedraíta, Cantón Quito, provincia de Pichincha, con el objeto de tratar el siguiente orden del día. Conocer y resolver sobre el proyecto de resolución sobre la necesidad de una investigación respecto a lo sucedido en el aeropuerto de Guayaquil, José Joaquín de Olmedo, en donde fallecieron dos jóvenes.